Rezo como alma buena por toda la humanidad Virgencita tú eres buena Hazme un milagro de amor Mía que muero de pena Si tú no me digas a mi cruel dolor Y si vas a comer Quiero que me entreguen Una virgencita que me diga En la camina Y si vas a llegar ¿Dónde está cajita? Traeme honesta vida Para ti mamá Y si vas a comer Quiero que me entreguen Una virgencita en la camina Y si vas a comer Traeme honesta vida Que sea bendita Que sea bendita De la camina Y si vas a comer Quiero que me entreguen Una virgencita De la camina Y si vas a oriente Traeme de allá Alborreo siente De la caridad Y si vas a comer Y si vas a comer Quiero que me entreguen Y si vas a comer De la camina Y si vas a beber En el exterior Fuega saved Pero pasa bien Quiero que me entreguen Y si vas a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.